Presa aquí Aquí. Tengo aquí oferta. Parece que esta es la última oferta que da para pegar, ¿no? O prato. O prato que eu vou pegar, o prato. O prato que eu vou usar, o prato que eu vou usar. O prato que eu vou usar, o prato que eu vou pegar. O prato que eu vou pegar. O prato que eu vou pegar. O prato que eu vou pegar, para pegar. O prato que eu vou pegar. O prato que eu vou pegar. Oh, no conseguí acertar todo. Yo también. Eita. 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 y e e e e e e e y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Quaz! ¡Quaz! No, yo estoy mejor y y y y y y y no sé y 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